Cambiamos de tema, estamos cerca de Nochebuena, Navidad, 10 días, y obviamente se estima que habrá utilización de pirotecnia, como ya ha ocurrido en estos últimos días a partir del triunfo deportivo de River, y en el caso de que hubiera sido Boca, uno se imagina que también. Y esto ha motivado consultas en el Consejo Deliberante, porque no se acata precisamente esta normativa por parte de los vecinos. Silvia García, concejal, señaló que hay una prohibición fundamentada en un proyecto aprobado y tenemos que ser respetuosos de las leyes. Sobre el Contralor, la Edil, señaló que hay que intensificarlo, como oro es muy grande y amplio y debemos educarnos entre todos y debe haber un fuerte control hasta que este cambio sea natural y aceptado. Es una prohibición fundamentada, un proyecto que fue aprobado por el Consejo, y en esto de mejorar la calidad de vida y en esto de que vivimos en una sociedad, tenemos que ser respetuosos de las leyes, en este caso una ordenanza que está vigente y que hay que respetarla. Yo considero que hay que respetarla como todas las ordenanzas que están vigentes. Y si hay alguien que considera que tiene un derecho lesionado por una ordenanza vigente, por los mecanismos correspondientes, debe hacer esos reclamos y allí se atenderán si son debidamente fundamentados. Es una ciudad muy grande, muy amplia. También tenemos que llamar a la reflexión a todas aquellas organizaciones que hacen uso de la pirotecnia a que también con esto nos vayamos educando entre todos. Pero sí, debe haber un fuerte control, porque si hay una ordenanza vigente, debemos cumplirla, debemos respetarla y debemos ejercer ese control hasta que obviamente este cambio sea un cambio natural, que sea aceptado por toda la sociedad y cumplido por toda la sociedad. Se contraponen los intereses muy difíciles, pero lo real es que no hubo tratamiento real desde el Consejo, ni hubo modificación, sigue vigente la ordenanza que salió el año pasado. Pero también al no tratarse el tema, esto favorece la clandestinidad, es decir, que aquellos, los comerciantes que están habilitados, que venden pirotecnia legal, no pueden hacerlo, entonces va a prosperar la ilegitimidad, digamos, lo que es ilegal. Y eso es lo más peligroso, y además porque no tiene control, el municipio no está haciendo los controles que debe hacer en la calle y en la saladita. Gracias.